Es un buen momento para ver cómo está la situación política de todos los claustros. Sabemos que tenemos repartidos en muchas facultades la voluntad de los estudiantes entre dos o más agrupaciones. Entre facultades tenemos hoy en día una diferencia tanto en listas como en algunas visiones políticas referidas a la construcción dentro de las facultades. Entonces para nosotros es importante, no es vinculante con la situación del rectorado pero sí nos parece interesante para ir viendo y perfilando cómo va a ser la constitución especialmente de los consejos y el Consejo Superior en vistas a que nuestra expectativa es durante el transcurso de este año tener conformada una asamblea universitaria para tratar una serie de temas y bueno es interesante ver cuál va a ser el conjunto de compañeros de los cuatro claustros con los que vamos a estar debatiendo sobre este tema. Por último, profesor, recuerdenos la documentación con la que se pueden acercar a emitir el voto. Pueden votar con cualquier documento habilitado dentro del registro civil, o sea, lo único que se agrega a eso es la libreta universitaria. No se puede votar con carnet, especialmente lo planteamos para estudiantes, ni con carnet de conductor, sino que se vota con documento nacional de identidad, con las libretas de enrolamiento, libretas cívicas, los más grandes y se agrega así la libreta universitaria para el caso de los estudiantes pero les pedimos que no se acerquen a las mesas con carnet de todo tipo porque los carnets no van a ser recibidos.